Entra en vigor esta semana en Portugal la prohibición de los sabores del tabaco calentado y la incorporación a los paquetes de imágenes con mensajes que desincentivan su consumo. Esta nueva reglamentación, la misma que ya se le aplica al tabaco convencional, es el comienzo de un plan del Gobierno para lograr una generación libre de tabaco para 2040. La norma está vigente desde el martes, pero llevará semanas hasta que los consumidores la vean aplicada en los puntos de venta, ya que permite a los fabricantes y comerciantes vender todos los productos que estaban en el mercado antes de que la ley entrara en efecto. Sin embargo, incluso para cuando sea implementada en su totalidad, tanto fumadores como especialistas explican que esas dos nuevas medidas no servirán para eliminar el consumo. Dichas medidas forman parte de un paquete antitabaco que aprobó el Consejo de Ministros el pasado mayo, que también incluye la prohibición de fumar en las terrazas cubiertas y los alrededores de los colegios, pero que todavía no ha sido implementado en su totalidad. No será retomado en el Parlamento hasta después de las elecciones legislativas previstas para marzo.